Cuando yo podía cantarte, te canté Mientras pude caminar, te he predicado Con mis manos y mis labios de a la vez Y aun de amarte, mi señor, no me he cansado Esta carne ya no quiere responder Y a mis fuerzas y el vigor me abandonaron Pero puedo asegurarte, mi señor Que aquí dentro de mi ser siempre te alabo Un anhelo me sostiene sin flaquear Todo aquello que me tienes prometido Tu grandiosa majestad quiero mirar Y en mansión de santidad morar contigo Y a mi ropa tengo lista, mi señor Mi equipaje ya lo tengo preparado Solo espero el momento de partir Donde voy a disfrutar lo que he deseado Yo te invito que hagas hoy tu decisión Reconoce que este mundo está perdido Si prosigues por el rumbo donde vas Al final encontrarás Al final encontrarás solo castigo Un anhelo me sostiene sin flaquear Todo aquello que me tienes prometido Tu grandiosa majestad quiero mirar Y en mansión de santidad morar contigo Y en mansión de santidad morar contigo Y en mansión de santidad morar contigo Gracias.